Y a continuación tenemos vía telefónica la portavoz de la Policía Nacional Preventiva, Dana Scoli Santos, para darnos detalles de este lamentable hecho en donde un miembro de la Policía Nacional ha fallecido, eso en tela, esa sí es portavoz de la Policía, su inspector Scoli Santos, buenas noches. Buenas noches licenciada, bueno en efecto lastimosamente el día de hoy fue reportado a eso de las 5 de la tarde la pérdida humana del compañero Edgar Ismael Páquez Pérez, de 24 años de edad, que era un miembro activo de la Policía Nacional y que estaba asignado en el escuadrón de motorizados del municipio de Tela, aquí en el departamento de Atlántida, donde hasta el momento pues se ha recabado información por parte de las entes responsables de hacer el levantamiento cadavérico y el compañero pues no andaba solo en la motocicleta, sino que andaba con otro compañero que la segunda persona está estable en el hospital de Tela, pero este sí ha fallecido de manera inmediata. y la hipótesis que se ha manejado hasta estas horas estaría pendiente, ya que se está recabando información y también tomando indicios entre la parte afectada, que sería el carro, un carro civil, y la motocicleta que andaban nuestros agentes policiales. ¿Hay algunas versiones que se encontraban ellos en una persecución? Los médicos han dado a conocer ante las autoridades policiales que las dos personas que andaban a borde en el otro carro están estable en este accidente, por eso lo ha fallecido el compañero de la Policía, Edgar Ismael Páquez Pérez, de 24 años. Si nos repite, ¿dónde fue este accidente? Y hay una hipótesis que se maneja que podría ser que estaban dándole persecución a unos delincuentes. Bueno, el hecho fue reportado exactamente en la aldea de Nuevo San Juan, que está ubicada en el municipio de Tela. La hipótesis que se está viralizando, donde se dice que el compañero está dándole persecución a presuntos delincuentes, está pendiente, como le menciono, hasta hace unos segundos, me podría decir, de que se recortó todo el levantamiento parabélico, hasta ese momento se está tomando indicios. Todavía no tenemos los datos exactos de qué fue lo que pasó. Entonces, hasta el momento se podía descartar ese hipótesis que anda en las redes sociales. ¿Se maneja el nombre del otro policía que se encuentra, pues gracias a Dios, ya estable en un centro asistencial? Sí, el otro compañero que está estable en el hospital y que está recibiendo asistencia médica por parte de los profesionales de la medicina es Eduardo José Hernández. Hernández, él ya ha recibido un diagnóstico médico y ya posteriormente va a ser trasladado a su presa de habitación, donde se va a recuperar en los próximos días. Bien, muchísimas gracias a la portavoz de la policía, Escoli Santos, por atender nuestra comunicación. Bueno, feliz noche.